Llegamos de tema y ahora en Somos Noticias vamos a hablar de la conciencia ambiental. Paz, ¿hoy es el Día de la Conciencia Ambiental? Sí, como todos los 27 de septiembre, desde 1993 se celebra el Día de la Conciencia Ambiental acá en Argentina. Es un día que a veces pasa desapercibido, pero tiene un origen, la verdad que es súper impactante y llamativo. Así que vamos acá a las placas para contarles un poquito más. Dale, y por qué es hoy también, ¿no? Sí. Ahí está, ¿por qué se celebra? Bueno, todo esto es en conmemoración a un escape que hubo de gas anídrico en Avellaneda que causó la muerte de una familia y todo el personal médico que los fue a asistir. Mirá. ¿Por qué había gas anídrico en Avellaneda? Se preguntarán. Porque esta familia era vecina de un depósito donde el dueño un día decidió tirar residuos industriales en las cloacas. Ajá. Y esto causó este escape de gas anídrico en las rejillas de la casa. La familia no pudo escapar y murió junto al personal que los fue a asistir. Mirá, una verdadera tragedia. Un día como hoy, pero en 1993, y de ahí queda el registro para que todos tomemos conciencia. Totalmente. Esto seguramente fue por un desconocimiento del dueño del depósito. Entonces, por eso es que se instauró este Día de la Conciencia Ambiental para, a partir de ahí, reflexionar y tomar conciencia sobre el ambiente. Bien. ¿Qué más tenemos que saber? Muy bien. Vamos a pensar un poquito qué es la conciencia ambiental. Esto clave. Si es el Día de la Conciencia Ambiental, lo vamos a explicar. La idea es conocer primero qué es el ambiente. El ambiente es todo aquello que nos rodea a nosotros los seres vivos. Sí. Y después también hay que saber cuáles son los problemas ambientales que hay. O sea, estar informados sobre la contaminación, la deforestación, los fertilizantes químicos, un montón de cosas. Hay que estar informados. Y además hay que saber siempre qué podemos hacer para revertir o mejorar las condiciones del ambiente. Bueno, ahí tenemos un compromiso personal, cada uno de nosotros, ¿no? Porque muchas veces esperamos que lo resuelva el Estado, las organizaciones. Digo, nosotros como ciudadanos podemos hacer nuestro aporte. Cada uno desde su lugar siempre puede hacer su aporte. Y desde Somos Noticias les trajimos algunos consejitos para que tengan en cuenta. Bueno, eso está bueno. A ver, así pasamos a la acción también. Dale. Esto es todo lo que podés hacer desde tu casa. Sí. En primer lugar, compostar para reducir los desperdicios. Compostar es algo súper sencillo. Yo lo hago en casa. Y sirve para que todos esos residuos orgánicos, ¿cómo explicarlo? Todos esos residuos orgánicos, como que vos los pones en un recipiente. Hay un montón de clases de videos de YouTube que lo van a explicar mejor tal vez. Pero los pones en un recipiente, los dejás estar y eso a la larga, los residuos orgánicos generan un fertilizante natural. Mirá. Entonces después de mucho tiempo vos podés usar ese fertilizante en lo que quieras. En tu huerta de tu casa, en el pasto, donde quieras. Sí. Si lo entendís yo, lo entendí todo el mundo. Así que quédate tranquila. Compostar, que es una tendencia que empezó a crecer mucho en el último tiempo también. Sí, sí, totalmente. Y es súper útil porque, digo, las pones ahí, te olvidás y reducís un montón la basura. Porque de verdad a veces no te das cuenta. Y la cáscara de la habana que comiste al mediodía es un residuo. Sí. Y si no lo compostás o si no haces algo para que ese residuo no genere más basura o no genere más volumen, es como totalmente sin sentido. Mucho mejor compostar e informarse sobre el tema. ¿Qué más? ¿La luz? Otra cosa que vamos a hacer es mejorar la iluminación de casa con bombillas LED. Las bombillas LED ahorran energía y reducen también las emisiones de dióxido de carbono. Claro. Esto también es algo sencillo que puede hacer cualquiera. Por otro lado, otro de los tips que les damos es que vigilen la temperatura de los frigoríficos. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y tal vez el frigorífico está súper frío y el motor está trabajando de más al PP. Sí, no hace falta porque tenemos la heladera media vacía o no tenemos necesidad de usarlo tan frío tampoco, ¿no? Totalmente. Impacta en el consumo, además. Sí, sí, totalmente. Y el último de los tips que les traemos es separar los residuos. Entonces, acá lo que tienen que saber sí o sí es que cuando vos tirás la basura no hay que meter todo en la misma bolsa. Esto creemos que es conocimiento general, pero la verdad es que a veces no, aún no todos están informados sobre esto. Los plásticos van por un lado, los residuos orgánicos, como les decíamos, van por otro. Y después sí, hay cosas que no son reciclables, pero bueno, la idea es separar todo esto. ¿Por qué? Porque si vos lo reciclás necesitás que todos estos residuos estén limpios y secos y estén debidamente categorizados. Sí, y es algo que ya empieza a ser habitual. Antes tal vez lo hacía la ciudad de Buenos Aires, la separación de residuos. Hoy ha avanzado muchísimo también en los municipios del Gran Buenos Aires y es algo que lo podés hacer de manera muy sencilla. Lo que es importante entender que deben estar limpios y secos, ¿no? Para poder reciclarlos. Eso es fundamental. Y bueno, sobre este último punto trata también la nota que trajimos hoy, que es una nota que hicimos a Creando Conciencia, una cooperativa que recupera 8000 kilos de residuos por día. Es un montón. Por día. Sí, y eso lo hace gracias a que la gente aprendió también a separar los residuos. Claro. Y esto es lo que hacen. Decimos, ¿en qué se transforma? Bueno, en esos mates que veíamos por ahí, por ejemplo. En los mates, en mobiliario, con plástico recuperado, en útiles escolares. La verdad es que todo eso lo hacen acá en Creando Conciencia y es súper integral, desde la recolección hasta el procesamiento y separación y después, bueno, los productos finales. Bueno, estuviste con ellos justamente en este día, ¿no? Sí, estuviste. Que nos enseña a todos de la importancia de tomar conciencia sobre nuestro medio ambiente. Vamos a ver qué te dicen. Dale, vamos a la nota. Creando Conciencia es una cooperativa integral que se encarga de los residuos reciclables desde la puerta de la casa del generador hasta la reinserción o generación de un nuevo producto para el mercado. Este es un proceso del post-2001. Decidimos, entre un conjunto de seis asociados y asociadas fundadores, pensar una nueva lógica productiva también con un cuidado ambiental. Y que ahí sientan las bases de que la única forma de generar inclusión y generar mayor resultado ambiental era pensar en la separación en origen. Porque si uno no los segrega correctamente, puede degradarlos, puede contaminarlos y hacer que ese residuo se transforme en basura, que es el famoso debate entre residuos y basura. Nosotros gestionamos residuos. La basura es otra cosa. Tenés cuatro espacios claramente determinados. Uno es la planta de clasificación, otro es el área de logística, el otro es lo que se llama el polo productivo y si querés, la cuarta pata es la administración central. Y los productos finales que hoy tenemos son todo lo que es el mobiliario en madera plástica, que por ejemplo el municipio de Tigre tiene en casi todas sus plazas, bancos de nuestra producción, el municipio de San Martín tiene huerteras en sus consejos escolares, después dentro de lo que es el área de útiles escolares, por ejemplo, perchas y broches para ropa, que también se realiza desde el área de inyección. Ahí tenemos un circuito comercial más tradicional dentro de la cadena supermercadista. Hay un diferencial en sentir que este residuo que hubiera terminado en un vertedero, generando un efecto totalmente negativo, no solo para nuestra comunidad, sino para las venideras, tiene un valor eternamente positivo y además hasta desde lo económico y productivo, no necesita mantenimiento, no necesita reparaciones constantes. Tener tan cerca el SEAMSE que está acá cerquita y ver los datos, ver la cantidad de basura que llega y saber de que el 80% de eso se puede reciclar y bueno, empezar a investigar y a ver y a darnos cuenta de la diferencia que hacemos, la verdad que te dan ganas de compartirlo y que otros hagan lo mismo. En casa, ya saben todos, mamá trabaja en la cooperativa reciclada, esto se recicla, esto se recicla y qué pasa con cada cosa. Saben que los bancos, los muebles están hechos con plástico, saben que los útiles escolares, porque la cooperativa siempre da al principio de año un kit de útiles, entonces saben que eso está hecho con el copor y saben cada cosa, viste, de lo que se forma y en lo que se transforma. Llevo de que en unos años va a ser impensado, que digan, no, y ustedes tiraban todos juntos, como dicen, no, ustedes usaban un disquete, ustedes escuchaban ese cassette, bueno, lo mismo va a pasar con el reciclado.